Saludos a los Fernando Valencia, el sommelier de la cara de licores, invitándonos muy especialmente al restaurante El Aguacate Árbol, en el poblado, a los miércoles del vino, un miércoles de cada mes, se estarán disfrutando de los mejores vinos de la cara de licores, vinos del mundo, vinos de España, de Italia, de Francia, de Argentina, Finca Las Moras, Finca La Celia, San Pedro, Misiones de Rengo, entre muchos vinos chilenos y argentinos, y los grandes vinos del viejo mundo, vinos españoles, Nátel, Somontano, los vinos riojanos, como el caso de Muga, y los vinos de Rivera del Duero, Emilio Moro, Prado Rey, muchos de ellos estarán en Las Catas, los miércoles en El Aguacate, Árbol, restaurante en el poblado, les recomiendo lo mejor de la cocina colombiana.